Ustedes ya están listos para vivir nuestra jornada deportiva y como nosotros sabemos que apoyar a nuestro equipo favorito también deshidrata, Laboratorio de Paran, la Esca, Electoral ¡Bienvenidos al color de la selección por su atención! ¡Mate, mate, mate, mate! El domingo en la mañana al estadio yo me voy Me iré muy de mañanita para agarrar buen lugar Llevaré a mis chavitos, me llevaré a mi mujer Para no afectar la bolsa, llevaremos que comer Cada día te amo más, yo soy de Guate Es un sentimiento, no puedo parar ¡Guate, guate, guate, guate! ¡Guate, guate, guate! ¡Guate, guate, guate! ¡Guate! 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 ¡Bienvenidos a la elección nacional! ¡Guate! 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 Soy buen aficionado y apoyo a mi selección En las buenas y en las malas, siempre voy con emoción Piesto y escaso de fichas a los árboles, me voy O a buscar en las vitrinas que les da todo color Al estadio voy, al estadio voy, al estadio voy Al estadio voy, al estadio voy, al estadio voy Recuerden que Electoral, el original de Laboratorios Boram Búsquenos en Facebook como Grupo Borin y descubren nuestras grandes sorpresas ¡Esto fue Electoral Natural por Patrición! ¡Gracias!